Luigi nos visita en esta mañana, él tiene su programa por las noches de 11 a 12 de la noche Ultra tumba Ultra tumba de 11 a 12 de la noche, de lunes a viernes Y nos visita aquí en el estudio, ya hemos hablado de algunos ángeles Cómo los podemos invocar Y también del chat, lo que es el chat Lo que es el chat Que hay que tener cuidado Sabes que también los jueguitos, vuelvo a recargar Siempre he comentado, los jueguitos esos de la guija De andar experimentando con espejos De libros de hechicería Hay muchos libros de hechicería ¿No lo saben? Hay mucha gente, y ahorita se les comento Y se los vuelvo a recargar Tengan cuidado porque no saben con quién se están metiendo Mucha gente me dice, es que voy a invocar al diablo No es el diablo al que se invoca Él no te mete en eso Hay otro demonio peor que él Que te voy a decir, no le voy a decir el nombre Porque nada más con acordarse ese nombre Da miedo Pero empieza con la letra A Y es un demonio que es de la guerra Así, muy sencillo Entonces, no hagan juegos Que a rato Porque mucha gente cree que haciendo eso Va a conocer Ahora sí que su futuro O que estén, que les vaya bien Como caso de mucha gente Sí, vamos Y se ha mencionado de que muchos artistas Y mucha gente fuera de todos sus medios Sí, me estabas contando Déjame leer un mensajito Dice que ya nos habló don Roberto Ríos aquí En el teléfono Dice Marisán Hola No era yo Porfa Un saludote a mi hermanita Pati Ríos Lo era Te va escuchando en el carro Dice Y se Ah, y se quiere Y se quiere hacer tu fan Muchas gracias Pati Feliz inicio de semana Muchas gracias a todos también Ah, bueno, felicidades A Pati Ya está anotado aquí A ver si le toca boletito ¿Verdad? Oye, Luigi Me comentabas de famosos Bueno, hay de todo En esta viña del señor Hay de todo Tanto famosos Como no famosos Que hacen juegos Entonces Esos demonios No sabemos Te cobran O sea, te dan Te cobran Te dan Lo que tú quieres Pero se van Directamente a la persona Que más amas Ajá Y te dan ¿Cuánto tiempo de vida? 10, 11, 12 años Y al rato Vienen por ti Ah, sí Sí Tienes lo que tú quieres Que es dinero Fama o Fortunas De lo que tú quieres Ajá Pero ¿Qué pasa? De repente Adiós Te mueres de la noche A la mañana Ajá Y hay muchos casos Hay muchos casos Aquí en Mazatran Que Bueno, esto también Lo hemos estado viendo Con estos problemas Que hay de narcotráfico Luigi Que hay muchos niños Jóvenes, adolescentes Que se involucran En ese ambiente Ajá Y que duran 3 años, 4 años Que les va bien ¿Verdad? Adiós Y adiós Y hasta ahí Es que Con muchas cosas Marisa Ajá Entonces hay que tener Mucho cuidado Con todo esto Y después el otro programa Que tú me invites Como mucho vendría Y comentamos De qué situaciones Te puedes invocar ¿No? Sí ¿Verdad? Porque hay unos libros De hechicería Hace poco me llegó a las manos Un libro de hechicería Te juro que me dio miedo Aunque tengo el programa De ultratumba Da miedo Porque De repente dices De qué se trata Y mucha gente Mucha gente lo hace Porque viene La figura del demonio El nombre del demonio Y cómo invocarlo Sí Así de fácil Así de fácil Y a qué horas Y a qué horas Lo puedes hacer Ajá Y con qué cosas Lo debes hacer Oye Luigi Hace tiempo Hace tiempo Un sobrino me comentó Fíjese tía que Este en tal lugar Ya ves que hay Este Curanderos Y todo eso Van muchas plebes Dice De secundaria De prepa Y eso En serio Sí Mejor que no se acerque No Pero ¿Sabes a qué? Para tener novio Para agarrar novio ¿Cómo ves? No, qué bien Bueno Si lo agarran Mira Es que uno no sabe Si lo agarran de broma O de O de En serio Sí, sí Pero estás abriendo puertas Ahora El espejo El espejo Nunca te debes de dormir Con un espejo En frente Sí, ya me dijiste Lo otra vez O sea que Tus Escuchas Lo sepan No, yo no tengo espejo En mi recanto ¿Por qué? Porque te estás robando energías Esa es una Abren puertas El espejo abre puertas Abren las puertas Que hay que tener Mucho cuidado Hay Otra cosa Muy interesante En el caso De que los demonios No están muertos Están dormidos Y nada más Están esperando El momento De atacar A nosotros Los humanos Entonces Deben tener Mucho cuidado Mucho cuidado Con todos Esos jueguitos O esos juegos Que a veces Hasta las tiendas Las venden Entonces Lo más importante De De Este asunto Es que no lo hagan ¿Verdad? Porque al hacerlo Puede llegar a ser Lo peor Tanto para ti Como a tu familia Hay mucha gente Que Te meten esas ideas Y se matan El caso De esta señora Que mató a su hijo En México Le quitó los ojos Por esa secta ¿Sí? ¿En serio? Entonces ¿Por eso lo hizo? ¿Porque estaba metida en eso? En una secta Entonces Imagínate Pero es la gente Que no está muy bien De su cerebro ¿No? No, no, no Entonces hay que tener Mucho cuidado Marisán Mucho cuidado Con todo eso Tengan O sea Su prioridad Debe ser la familia Claro Mucha gente No ve La familia Como una prioridad Si no lo tienen Nada más Por tenerla Y hacen los demás Porque quieren hacerlo ¿No? Sí Pero es más En la noche Les sigo comentando De esto Hoy en la noche Te voy a pasar En rato Vamos a hablar De las velas Hoy vamos a hablar De las velas Su significado De los colores Y qué es lo que Debes de hacer Las doce velas ¿No? Que hay un ritual Escuchado Que se hace para Amarillo Entrando el año Entrando el año ¿Verdad? O cualquier día De mes Cualquier día de mes Se puede hacer Determinado momento No el primer día Del mes ¿No? No No es igual Todo depende De uno que tenga fe Pero primero Antes que todo Es tenerle fe A uno mismo Y tener fe a Dios Allá arriba Es el jefe Oye Luigi Hablando de los famosos Que yo te insisto ¿No? Este Voy en el 15 Estoy haciendo los papelitos Luigi Este Ha habido grandes Famosos A nivel internacional De grupos De bandas Y todo Que Que se han metido A hacer ese tipo De cosas ¿No? Para obtener fama Y dinero Por ejemplo Uno del caso Vamos a hablar Que dijo Fue John Lennon John Lennon dijo Que dio su alma Al diablo Dirá O no dirá Quien sabe Pero ya decirlo Así está Otro de los Rolling Stones Entonces Hay otros Que por venganza Lo que tú quieras Puede haber problemas Entonces mejor Hay que tener mucho cuidado Con eso Tenemos una llamada Si tenemos una llamada Nos habla Hola Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla? Buenos días ¿Cómo está? Este María Gutiérrez ¿Cómo está María? Muy bien Dígame Este Quiero preguntarle Por favor Que A ver si me puede explicar Si Si es bueno Que mi nieto Le tenga Y le rinda Un culto A la santa muerte No Es peligroso Porque él dice Que Que por esa creencia Que él tiene Toda su familia Está protegida No Lo cual no es cierto No Todo les ha ido mal Ahí está Ahí está Incluso yo No visitaba Ni a mi hija Porque yo me sentía Que había una mala vibra En su casa Mire Esa santa muerte Quítela de ahí No Es que es mi nieto No De todos modos Quítela Puede ser Que usted tiene el poder Quintiendo a su abuelita De decir ¿Sabes qué? Eso Para un tubo Dice mi hija Es que Él es su cuarto Y él puede tener ahí Lo que él quiera No Porque sabe Qué pasa Señora Mari Aquí hay problemas Que ya le están yendo mal A ustedes Y se puede llevar A alguien de ustedes Mejor Incluso a él Incluso a él Ya lo balancearon Y ahora ¿Qué está buscando Su nieto? Que sigan Con la familia Otro comentario Yo conocí Un muchacho Es de ahí De Culiacán Entonces Él allá Le tenía el altar Al Jesús Malverde Y también Andaba mal El chamaco Y me tocó Estar allá Y ya Falleció Es que Esas son creencias Que se nos dan Los amigos De los amigos De los amigos Que te va a ir bien Sí Entonces El mero mero jefe Es allá arriba Sí Es cierto O sea Ahí no hay Vuelta de hoja Y es más Hasta los mismos demonios Son creados Por el mismo Dios Ajá ¿Verdad? Entonces No hay más fuerza Más poderosa Que Dios Claro La fe que uno tenga Ajá Entonces Miren Yo le aconsejo A María Ajá Pégale a su hija Que quite Esa Esa figura De ahí De su casa Incluso la tiene Tan dominada Ella también Que parece Parece que la maneja Como un zombie Ahí está Ese es un caso De ese ser Ese es un demonio Ajá En la Santa Muerte Es un demonio Entonces Oiga Y en la noche Disculpe Dígame En la noche ¿En qué situación? Aquí Aquí mismo W Radio Aquí mismo Ajá Nada más que de 11 a 12 de la noche Ok Para que nos hable Para que nos hable Convivan Convivan Se comuniquen Con sus hijos Ajá Donde andan Verdad Y quienes son Sus amistades Claro Para que no se dejen creer Claro Porque hay gente Que te puede Te puede invitar Una copa Te invita Un bote O te invita Una cerveza Lo que tú quieras Y le meten Una sustancia Ajá Esa sustancia Pues te drogaron Te hicieron algo Y te Te llevan a hacer Incluso nosotros Ahorita ya Hasta tenemos miedo De dejar los chamaquitos Así de 10, 12 años Que salgan en la tarde A la tienda Simplemente No Pero entonces No tenga tanto pendiente De eso Los que ellos Atacan mucho Es a la gente Que está en un lugar En la noche Nocturno Sí ¿Verdad? Bueno Espero que me hable En la noche Señora Marí Ándele pues Pues es de 11, 12 Y trate de De quitar Esa figura Ándele pues Muy amable Gracias señora Marí Igualmente Bonito día Chao Vamos a ir a la pausa Luigi Porque nos queda poco tiempo Y vamos a regresar Para hacer el sorteo ¿Sale? Tenemos 25 personas anotadas Ya está Diana Toledo Montes También de los Caracoles Vamos a ir a la pausa No, tú no Luigi Nosotros no entramos En el sorteo Vamos a ir al corte Ya regresamos Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa